Presentaron toda la documentación necesaria, arreglaron todos los papeles, pero no se presentaron en el tiempo establecido para el concurso, por la empresa tercera que habían contratado para esta presentación. Son empresas cerradas, puestos de trabajo eliminados, muchas ilusiones, gente que ha vivido toda la vida de la radio, gente mayor que ahora que va a ser, van a cambiar de trabajo. La verdad que el día de hoy ha sido bastante triste para las emisoras canarias.